¿Por qué ha perdido Isurus? ¿Vale? Voy a poner los highlights, tranquilamente, los podemos parar cuando me digáis Oye, Juste, para atrás, para adelante, izquierda, derecha 1, 2, 3 Primera partida, el draft tú estabas totalmente en contra de que lo podía ganar esto, te decías que era injugable para Isurus Esto es una mierda, eso es injugable ¿Por qué? Primero, por presión es palmas en tres líneas, no en top tienes que hacer una bola de la partida alrededor de la top lane y no puedes porque no tienes presión de medio y aparte tu 2x2 jungla top lo ganas pre-6 a partir del 6 donde tienes que forzar no puedes porque matar a NAR al 2x2 es complicado y no vas a tener presión de medio en ningún momento y aparte tienes un Vladimir bot que es un bait de tres pares de cojones, es como tener el eco en bot es un bait todo el rato es que es un bait Yo la veía jugable, o sea o te escaleas por todos los lados yo no veo como cojones puedes a ver, explícame explícame, explícame porque yo, o sea aquí, en este trato no me jodas no, 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 no no voleas TF, TF, TF gana no, 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 no voleas yo creo que no le ganas la silent a la Kali sí, sí, sí sí, sí, sí yo creo que no, eh el AD, el Twisted Fate AD yo creo que no la ganas sí, sí, sí que la ganas justifica que cada uno justifique su mira, te la ganas la ganas básicamente porque stackeas muchísima más resistencia mágica que lo que stacke pero no te puede meter o sea, con el donut no te puede meter la carta siempre que intentas meter el stun se lo anulas y cuando le bajas la carta te tiras encima y lo busteas no, pero es distinto ahora no puede no tienes tanta las rounds no están buenas como antes en este matchup no están tan buenas de hecho si lo vemos en perspectiva vas a perder en early el push hardcore vas a perder en early el 2x2 hardcore de hecho pierdes el 2x2 en todo el mapa hardcore hasta que no lo veis y luego tienes que jugar side lane que sinceramente ni siquiera tienes que matchear el Twisted Fate con la Kali puedes ponerlo en la línea del Jace y el Jace es completamente useless que también le ganas y ya está y aparte vas a jugar alrededor de la side lane con Pyke que no es un 2 contra 1 entonces no sé me parece imposible de jugar imposible pero es que yo creo que puedes hacer engage con el Vladimir y la Yumi con el Skarner y la Yumi incluso con el Vladimir y la Yumi también con el Vladimir con el Charco o sea tú puedes hacer engage sobre la Syndra con el Charco tú te esquivas el stun y luego con la Yumi le haces el le haces el ¿cómo se llama? el root y el Vladimir se la come a ver tienes y con el Skarner me parece más difícil pero me parece que entre el Predator y la velocidad que te puede dar la Yumi yo creo que puedes valorar el esquivarte el dispersar a los débiles a mí me parece que hay dos factores que no tenemos en cuenta primero toda la ventaja de rango que tienen segundo que hay un Pyke por ahí que se saca la poronga y gana la partida solo en un Rob en nivel 3 y luego toda la movilidad que tienen o sea no, pero no estamos hablando estamos hablando más bien del plano teórico no de lo que luego resulta porque yo cuyo que si la Cali se pone muy por delante y consigue snobolear la Cali sola puede ganar en el plano teórico nadie puede poner por delante la Cali en el Ligue en el plano teórico nadie nadie ni siquiera ni siquiera Oddi no no puedes gankear bien con eso Oddi es Predator dependiente contra una carta amarilla sin líneas con Fefe y hasta nivel 6 dime donde gankeas no tienes CC en ninguna línea yo en eso estoy de acuerdo pero tampoco veo fácil snobolear a la Syndra y yo creo que en late game puedes hacer a rush de 5 en medio puedes matar a la Syndra y a partir de ahí ganar la partida claro, claro pero es que no hay late game aquí pero es que no es tan fácil snobolear a esa Syndra contra el Vladimir o sea Vladimir y Yumi son indiveables yo creo que si no hacen el swap arriba sin que el Fonda y Surus y maten al Jace y ahí coge 5 placas la Syndra yo creo que el Vladimir y la Yumi abajo son indiviables es que esta partida es tan fácil como la primera wave la la friseas o sea la tanqueas tu jungla hace pase para bot a nivel 3 tienes la segunda wave de Kano bajo su torre tienes ya una placa Lee Sing está en bot y estás ganando el 3 para 3 en bot directamente y directamente si diveas no diveas no diveas no diveas ¿Lather Street? ¿se quedan bajo torre? bueno pilla los minions que puedas no tienes wave clear pero eso te vale para la primera oleada o sea para el primer push claro pero es que estamos viendo que en el minuto 12 están utilizando el heraldo bot instantáneamente porque pueden y el Vladimir no tiene push o sea vale pero eso vale si eso es verdad pero eso es gracias a lo que sacan arriba recuerda que la sindra arriba saca 5 placas ya las 5 placas enteras gracias al swap que hacen en creo que es minuto 10 o 8 o 9 o algo así o sea justo cuando sale el heraldo hacen un swap arriba que también se lo regala o sea me parece que el swap es muy bueno y que es en gran parte lo que gana la partida aparte del run del pike un poco antes pero también se lo regala odi que pasa el sweeper a 3 años antes lo pasa en su jungla el tema es que esto lo que estamos viendo justamente en los highlights es lo que tienes que hacer con la comp que tiene Hong Kong Actitude si si pero quiero decir que yo no lo veía fácil de ejecutar ni fácil de que lo entendieran los jugadores y me parecía que había bastantes números de que yo creo que se fuera de gratis al al late game yo creo que había bastantes números de que pudieran irse de gratis al late game porque Hong Kong Actitude no hiciese lo que sí ha hecho o sea para mí ha sido una sorpresa que lo hayan hecho bien a mí me parece que era muy fácil de ejecutar es que es que la la ejecución es muy eh tengo carta amarilla tengo Q de pike han cogido todos los objetivos neutrales y ha sido la la mejor partida de todas las que hemos visto hoy yo creo esta de Hong Kong Actitude sí yo creo que como lo han ejecutado lo han ejecutado muy 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 bien ¿para mí? en eso estoy de acuerdo junto a la tercera creo que ha sido junto a la tercera de Hong Kong Actitude creo que era eso también no me acuerdo ahora lo veremos fíjate Maroder en la segunda lo mal que juegas vamos a la segunda o sea podría haber jugado así de mal perfectamente pero no no pero aquí aquí cambia mucho la ventaja es espectacular prácticamente 13.000 de oro de ventaja al minuto 25 todos los dragones Isuzu solo se ha llevado una torre una locura una locura es que encima el QSS es bueno contra todos los personajes que lleva que lleva es bueno por las stats que da no solo por la activa menos contra Jace que es una locura ya eso ¿sabes? o sea si te haces un QSS y le rentas incluso la poca resistencia mágica que te da es que se lo van a hacer todos es que es no sé me parece a ver dijeron ellos bueno vamos a ir a por el counter estilístico de Syndra que es Vladimir y se han comido una mierda ahora hace plata vámonos a la siguiente partida esta partida ya es un draft ¿qué os parece el draft de la segunda? Noemi Noemi comentame un poquito tus tus impressions de la segunda de este draft de Jon Conatito contra Isurs que lo tenemos aquí en pantalla Akali que ha estado abierta prácticamente toda la serie la verdad esta vez para Seiya que lo ha hecho bastante mejor el Kled también que me ha hecho mucha gracia cuéntame A mi me ha gustado en plan tienes la bowling ganadora me parece bastante bastante bien porque creo que Warangelo es parte importante del equipo pero aquí yo creo que en esta partida es cuando por fin vemos a Seiya y Odi yo creo que se nota que Odi está súper cómodo con la Elise y domina mucho más y Seiya aquí por ejemplo saca la ferno uno versus uno en teoría es una first block que no tendría que haber sacado según he entendido o como es la historia correcto pero aquí cambia porque tienes un matchup en la jungla que puede meter presión y puedes jugar de otra manera distinta o sea cuando tienes un escarner en la jungla muchas veces vas a tener que dar tu presión para que el escarner esté free y si la veo repetir si la veo en el preview no 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 creo que aquí salga pero seguro que todo bien ves que está inteando durísimo o sea ¿qué es esa mierda? o sea le tira la carta azul es que me cago en su sí, sí le está tirando la carta azul ahí o sea ya ves voy siendo pam, toma y el mana que me llevo ¿qué? vale tú para contaroslo para contaroslo gente que nos estáis escuchando lo que en teoría tiene que hacer Twisted Fate es siempre tener pendiente la carta amarilla para cuando se le vaya a lanzar la Kali darle en la cara y luego tradearle as fuck ¿vale? porque autoataques o con lo que sea siempre tener pendiente la carta amarilla el problema es que Seiya pues no lo hace perdón Mission no lo hace y Seiya se lo come con patatas y flasea mal que se cambie el nombre tío y se ponga Missing en vez de es que había hay un meme en solo Q de High Yellow que es he's going to a Mission que es cuando está hinteando durísimo el Lady Spaghetti por ejemplo cuando está hinteando durísimo es que está en una misión y la verdad es que la partida dos y la partida tres del señor Mission está el cabronazo en una misión de limp que es un símbolo oye mira esta teamfight ¿eh? ¿por qué fuerza no la teamfight aquí? aquí pierde la partida la del 14-30 sí mira la última de Starfleet mira la última de Starfleet también es buenísimo tío hostia 14-30 ahí está aquí está no si eso son los highlights va saltando de golpe o sea que no lo puedo controlar aquí se mete en medio de todo el mundo pues para que le metan en despellejar mira la carta de Twister Fate también level 3 bueno pero el flash comiéndose el muro de 3 con esta triple se acabaría la partida directamente ¿no? aquí de repente en un matchup donde es jodidísimo que consigues snobolear a la Kali de repente la Kali se pone 4-0-1 minuto 15 pues vale pues nice me parece fantástico y luego que si llegan a 3 dragones no 2 dragones infernales y 3 de montaña o 3 infernales o por ahí 3 infernales y 2 de montaña se pone bastante de cara para el equipo de Isurus y luego ya a partir de aquí es que no sé si queda mucho más análisis en esta partida Isurus coge a la Kali la Kali hace lo que le da la gana y la partida se acaba sí a ver la partida duró el doble de lo que pone ahí sí 35 el doble de lo que debería haber durado 35 minutos bueno 33 creo que fue o 33 o 34 es que fue es que todas las partidas han sido muy duras hoy o sea esta partida creo que ahí van an kills 6-2 vale acabó 14-5 y no se hicieron mira esta fight es que madre del amor hermoso madre del amor hermoso sí eh qué hacen ahí es que mira no sé mira dónde estaba Seiya y cómo tienes las presiones tío es que no saben no saben hace de buenos tiempo me descojono tío no esta partida tiene lo que tiene vale vámonos a la tercera ah por cierto Ezreal ¿quién piquea a Ezreal en este meta? ¿por qué por qué te odias? es que se ha piqueado muchísimo Ezreal ¿sabes sabes lo que pasa? no no o sea solo un fine creo que ha piqueado a Ezreal te lo voy a decir yo yo no lo veo bueno Corea lo va a piquear ya te voy haciendo spoiler ahora pero 8 8 Ezreal un fine jugó 3 joder por fíjate oye yo creo que Ezreal es jugable siempre y cuando lo juegues a Wixside pero ¿por qué juegas Ezreal y Gunplan? los dos en la misma comp oh bueno bueno Unified War Angelus Pilot Utapon y Celebrity o sea yo creo que este matchup se podía se podía stalear teniendo en cuenta que Isur cierra partidas como si le estuvieran dando diferentes enfermedades a la vez pero es que ¿hacia quién juegas? o sea en el caso de que Mission consiguiese ganar la prio en medio que es lo que se supone que tiene que hacer y luego usar la ulti para rotar en vez de morirse uno contra uno contra la cali y usar la ulti como el trinket azul solo para ver dónde está la gente en caso de que lo hicieras bien ¿a quiénes no boleas? al Real tienes que jugar alrededor de todo el matchup es el nuevo el matchup si el gameplay se pone ahead puede lidiar con el clet pero es jodido es mejor que no hacer nada como hicieron ellos y morirse es mejor que tirarte para la bowling porque me da ganas de arrancarme la cara las dos o sea yo soy el twisted fate pucheo tengo ulti y digo va voy a gankear y miro las líneas y se me pasan las ganas en realidad lo que tiene que hacer el Rakan es lo que hizo en la primera partida Kaiwin que es moverse muchísimo más de lo que se movió muchísimo más y ir a por la a pillar a la lisa en la jungla y cazar a la lisa en la jungla más que eso yo creo que ganar la presión de medio de free porque no pueda contestar la a khali y ya está y para adelante ganar la prio de medio para usarla para nada a mi me da sarpullido ya pero que quieres hacer o sea ha sido el día ha sido de better draft win menos creo que la tercera partida de esta serie y esto es otra partida que es muy complicada de ejecutar estoy de acuerdo con lo que decís la verdad vamos a pasar entonces a la tercera si os parece bien o no os parece bien si otra maravilla de la ingeniería taiwanesa otra maravilla estás siendo sarcástico si vale lo estáis viendo por aquí vale con actitud con el nar lisin ezreal corki rakan que rakan que kaiwin se marca unos rakan en toda la serie bastante correctos y surus bugax perdón eirelia nocturne akali chaya y zres los tenéis por aquí en pantalla pues aquí tenemos a los muchachitos y tengo ya yo ya la curiosidad de que piensas de esta partida maroder que no sé si te parece mal te parece bien tienes una comprensión la estábamos comentando en medio del programa de ganar sin hacer nada si de hecho es la primera vez que pierde el mejor draft para mi en toda la serie crees que el sur sea el mejor draft si para mi si tienes un nocturne para jugar alrededor de la side bugax le estaba partiendo la cara 3z top 2 peores jugadores de estos walls ese matchup es una mierda ese matchup es una mierda ese matchup contra corky es una mierda con lo cual tienes dos silence ganadores todo el rato y haces esta basura 5 contra 5 que ilusión me parece es que es un buen draft hasta que te das cuenta que tu equipo no sabe jugar silent y deja de ser un buen draft y ya está y es que de repente no tienes de repente vas a jugar 5 contra 5 sin engage bueno solo con el nocturne de engage contra corky es una mierda el nocturne de engage es una puta mierda claro 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 porque no tiene follow up no tiene ningún tipo de follow up tú imagínate que fácil esta partida vale ellos van a estar en medio cada vez que se pongan en medio matas matas a alguien en la silent la chaya tiene un wave clear relativamente bueno con el 3 no podrían picarlo nunca con la linterna y ya está y y el nocturne para apoyar la silence eso y el nocturne para apoyar la silence ya está punto no tienes que hacer nada más pero este amo a Kali también gana a los dos y le tenías todo tenías a los solo laners por delante y todo y usted dale para atrás un momento y para este frame que es poesía este frame en el minuto 17 justo ahí justo en el 17 ahí aquí ¿por qué? ¿por qué? aquí ¿por qué los dos solo laners están en la misma línea en el minuto 17? porque dicen no a mí me tocaba top no hombre no que me tocaba que no que tú tenías que ir a bot me los imagino si podías corte por tiempo en plan que habíamos quedado que llevas todo bot que alguien me explique que alguien me explique esta situación del mapa ahora mismo cuando ganas las dos silence vas por delante y tienes presión en los dos lados del mapa ¿qué coño estás haciendo con tu puta vida? es que me juego lo que quieras es que espera es que Bugas ha tirado TP Bugas ha tirado TP a top sí a top sí, sí porque lo han tirado todo porque lo acaba de gastar mírate el cooldown del TP de Bugas lo acaba de gastar lo acaba lo acaba lo ha tirado para la teamfight lo ha tirado para la teamfight estaba aquí, aquí exacto estaba Bugas estaba en el río claro, claro pero aquí aquí el TP tiene que ser useless de cojones claro es useless paquete mira bueno, no sé si es useless porque venían tres venían tres no sé si es useless es useless que vienen tres no, no el que tiene que tepear ahí es la chaya claro antes tepea a ella que Irelia que Irelia siempre ah, vale, vale ok, ok pero quiero decir que no creo que sea useless en el 100% del sentido porque si no hubiera tepeado a alguien se lanzaban estos tres como hijos de puta pero es que ese 3x3 lo ganas ese 3x3 lo ganas sí es que tienes ulti a Kali no hagas tabulti a Kali ah, vale aquí la chaya ni siquiera se tiene que tepear la chaya pushy a medio y la Irelia va a cubrir medio para coger la siguiente y ya está vale, vale, vale pero lo que estás haciendo es forzar un 5x5 y que hace el otro equipo vale mira vamos por detrás voy a tirar una torre que no debería tirar en la puta vida vale y tú te vas a tirar dos torres que son relativamente no totalmente useless en el mapa esa segunda de top todo el tiempo que pierden tirando esa segunda de top es lo más useless que te puedes tirar a la cara y dentro de perder tempo no es tan horripilante pero lo que van a hacer es perder un montón de mad pressure porque no recalean a tiempo y a partir de ahora la partida va a cuesta abajo el real está tirando medio tío es que encima el real te está tirando medio tío es que es lamentable es que sale todo mal todo mal sí, sí, sí luego a partir de aquí la partida se va poniendo creo que es en este momento no sé si en este momento aquí está con esta última aquí Bogas aquí Bogas se la saca aquí Bogas en esta serie o no en este momento en ese momento se la saca también porque si no tira la última se mueren todos pero a partir de aquí os cuesta abajo y sin frenos la partida de aquí yo ¿qué le pasa? es que Isurus no sabe no sabe coger sus condiciones estaban nerviosos mira, pausa aquí mira la Waves en top otra vez tío es que mira la Waves en top qué calvario tío ¿qué es eso? pero es que me da la sensación de que Bogas quiere jugar silent y no le dejan sí, es que inician ellos tal cual es que está iniciando Ceres todo el rato está slow en plan que le meto el gancho y ese platé no tienes que hacer nada está rotando bugas mira, que penchequea el disin penchequea el disin mira que situación más absurda es que encima es que encima no lo está viendo y falla el gancho es que está en un pinguar dentro míralo, míralo está en un pinguar dentro del bush y falla el gancho el cabrón es que estas son las estas son estas son las situaciones que joder estas son las situaciones que se sale bien todo el mundo joder qué pick más bueno tae no sé qué y luego tú te pones en tu casa a analizarla y dices tú este pick solo sale bien si va súper por delante o si el otro equipo tiene algún tipo de problema pero si no si tú dices oye que el 4 para 5 lo gana igual entonces puedes tomar ese pick pero no es el caso claro y después de este pick ya no puede ya el NAR tiene MR creo recordar o Warmox o algo así que se hizo algo muy guarro sí va a tener MR y luego se hace la capa esa de capa de Megatron no y lo peor y lo peor es que ganas un montón de presión de mapa que no te tocaría nunca con una composición que es de Siege es que le estás dando la posición en la partida que ellos querían y que por por cómo iba la partida no deberían haber tenido acceso nunca y Bugax que estaba 1 versus 9 totalmente 1 para 9 muy tocho muy vasto muy vasto de hecho me han preguntado por Twitter oye no tendríamos que plantearnos no tendrías que plantearnos cambiar a a Bugax de 3 tier a algún tier más alto yo estoy de acuerdo y tal como ha jugado el MSI podríamos plantearnos que hubiese o sea que ahora mismo fuera tierce en plan como vos o esa gente porque ha jugado a ese nivel ¿quién? las cosas como son Bugax Bugax ha jugado mucho mejor de lo que esperábamos antes del mundial pero escucha digo una cosa de lo que esperaba de lo que esperaba seamos sinceros todo el mundo vale sí lo que pasa que como a nosotros somos los que nos llaman maletas después eso es lo que digo porque luego hablamos luego tú te pones a leer los comentarios de la gente y todo el mundo te está diciendo lo mismo que Bugax ha jugado sus mejores partidas del año del año mira que te infrasas de aquí vale eso que quede bastante claro no no pero que Bugax aguanta toda la serie creo que no hay duda ¿no? no hay ninguna duda ¿verdad? sí sí o sea espero que no es brutal es el mejor el mejor de Isurus con diferencia yo creo sí mira aquí aquí 3z que hace de la mejor jugada de su mundial sí y que otra vez entra nocturn y que lo matan porque no tiene follow up y luego te ganan o sea mira que es tu papá mira que play se hace dentro de mi poco conocimiento de League of Legends yo entiendo de nocturn y nocturn puedes hacer cosas al principio y luego tienes un poco más complicado porque entras y ya está y no puedes hacer nada para tontitos puedes hacer cosas al principio y cosas contra gente que no está junta y ya está y no puedes hacer nada más es bastante triste en el 5 contra 5 apareces te burstean y te van por tu casa no de hecho se usa como pill en el 5 para 5 tú tiras te pones a lo del carry tías tías firars de hecho aquí tiene que ir Ángel Guardián porque se va a morir todo el rato pero no tiene oro no tiene oro también se lo estaba haciendo ahora se lo estaba haciendo ahora el segundo ítem mira que gráfico de oro papá como nos gusta ver el snowball inverso me da un poco de pena porque viendo esto el buen dragon can viendo esto digo y que parecía que estábamos yendo la pastilla y decíamos bueno parece que la tiene en tal luego me pongo a fijarme y digo tiene 3000 de oro de ventaja desde hace un rato y a lo mejor el equipo de Isurus debería empezar a meter carrerilla porque si no la otra es bastante sencilla y al final es lo que le ha pasado si no aparte ahora ahora como juegas no puedes cuando ya no tienes presión de mapa ninguno ahora te has jodido ya y ahora ahora es que te van tirando Qs y cohetillos y te hunden la vida porque tú no tienes rango mira esto es bastante balada triste sí es bastante balada triste ¿qué os parece un Corki que no ha dado un autoataque en toda la partida que el sinvergüenza creo que acaba con menos daño que el jungla güey mira como como pero que no tienen daño o sea que hay un momento en mitad de la partida que ponen la gráfica de daño y el Real y Corki van van cuatro veces más que cualquiera otro que cualquier otro de Isurus que dices por si iban con ventaja Isurus pues eso mira la ultima ¿dónde va el Nocturne aquí? si es que vaya donde vaya le van a pegar la busteada míralo para tu casa crack si es que ¿dónde vas? no puedes hacer nada y aún así lo acaban ganando porque se los murfea no lo ganan porque por el Infernal y por los ángeles guardianes que revive el NAR creo que es y no sé si alguien más si es que el NAR con el dragón anciano está rico pero el bugazo los murfea durísimo si esta partida que ya se ha terminado como estáis viendo por aquí espérate que estoy intentando poner un par de tonterías no me lo tenéis mucho en cuenta el Real fue top damage Guillermo amigo sí 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 eso más o menos ya nos lo veíamos nos vamos a ir a la cuarta que aquí el resumen es la partida de la partida de Isurus es injugable ¿cómo de cierto es esto? ¿es cierto que esta partida desde el draft es injugable porque no te puedes acercar con los dos engage con las dos formas que tienes de acercarte que son estos dos muchachos no que no te puedes acercar sino que no pueden jugar no pueden hacer nada porque la única forma que tienen de jugar Rakan y Skarner es acercándote ¿estás viendo ese pick que acaba de hacer Skarner? sí es el mejor que puedo hacer en toda la partida es que parece es que si os fijáis parece muy tonto Skarner porque va con todo es que a mí me sabe mal pero es que parece muy tonto o sea pero no puedo hacer otra cosa hace un claro claro no puede hacer nada más pero hace un pick o entra o intenta robar el varón o no sé qué lo encierra en la cárcel de Veigar y parece un mono dando vueltas dentro de la es que no puede hacer nada más mete una mosca en una botella y ciérrala ya está sí literal es que creo que es la mejor definición que puedes dar de este draft creo que los dos mejores picks que sacan es aquí de Tristana que es muy bueno es cojonudo y a partir de aquí es cuestebajo sin frenos porque no puedo hacer nada es la mejor es la mejor partida de 3Z de todo el torneo ojo y quedó 1-3-1 pero es pero es la mejor partida de 3Z de todo el torneo no hombre no pero si lo han pillado pero hombre yo he visto yo he visto la partida y 3Z hace que la partida dure un poquito más es la mejor partida que hace en el mundial por favor hazme caso no hombre no no lo juega tan mal 3Z no 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 quiero decir es que el weak side el weak side 3Z lo lleva un poco de lado por detrás por detrás de Pop que es el peor jugador del mundial para mí 3Z es el segundo peor y aquí pues mira esta play es en plan de pues nada amigos disfrutar de mira el Rakan mira el Rakan que desgraciado tío que desgracia ya me jodería ser ese Rakan tío que haces es que no puedes hacer nada mira 3Z oye que dice la gente dice que la gente que flameo te has confundido mira que clase 3Z yo diría que yo no he flameado en mi vida tú has flameado nunca aquí nadie ha flameado a nadie nunca tú no has flameado no sé de yo yo no te he visto flamear en prácticamente en ningún momento como la gente con lo que con lo que animo yo solo me falta abrir un centro de ayudas para para lo para lo hostia es el dato principal pello frito mira mira otra otra de 3Z tíos que clase que jugador es que vaya salto yo que sé no lo sé no lo sé no sé es que encima te hacen es que encima no lo hablamos porque lo más tocho es lo del veigar y la lo del veigar y la sindra la chaya la chaya o sea el charman le hace conter a la chaya o sea es que por todos los sitios es que literalmente por todos los sitios es que no puedes contestar nada el veigar creo que el escarner el escarner yo creo mira tal como lo habían se había piqueado todo yo creo que es mínimamente jugable no es que estés bien mira mira el escarner que tonto parece mira los que no puede hacer nada está ahí como diciendo me gustaría robar el varón pero me han encerrado no puede hacer nada no puede hacer nada y es slow slow se pega un derrape que parece schumacher hostia iba a decir un aburrado hostia no 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 parece schumacher en andorra cabrón el varón iba a decir esquiando no 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 creo que yo yo creo que si como verías si jugaran yo lo estaba pensando algo más jugable una vez ya tienes la chaya el corki y el gunplan que es lo que piquean primero como verías jugar a se juan y brown en segunda rodación no brown es injugable brown es injugable más que el racan no no más que el racan no pero es malo igual creo que el mejor pick es 3 también lo pensé pero mejor pick es 3 o morgana el scarner creo que es el último pick viendo toda la composición y es como por qué piqueas scarner literalmente es que piquea una mumu mejor es que me da igual pero por qué piqueas scarner tengo que contestar una cosa es mejor de antonio que 3z sí como 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 en serio es mejor de antonio que 3z sí la verdad es que a la primera vez que pillan a de antonio ahí no lo volverían a no lo volverían a pillar la verdad también es cierto que son circunstancias diferentes pero y si le pillan es porque el otro equipo se ha hecho 50 cosas antes aquí nadie se ha hecho nada aquí les han hecho la cama vaya no hay más misterio a y sur ha ganado el menos malo ha ganado el menos malo yo creo que ha planteado mejor las partidas Hong Kong Attitude con respecto al nivel que ellos tienen y con respecto a los cagados que ya imaginaban que iba a jugar todo el mundo y con lo respecto respecto a a cómo juegan el el mapa o el nivel que tienen jugando el mapa y demás o sea creo que han piqueado con posiciones de intentar ganar por errores del rival intentar ganar sin o sea sin hacer demasiado con drafts bastante pasivos y ya está y en cambio Isurus ha intentado jugar más valiente y no sabes jugar a eso lo siento y ya está y es una lástima porque si supiera porque lo he dicho antes en el programa y que no o sea jugando Silent creo que podrían haber ganado esto o sea la serie en general pero como y creo que Bugger sabe jugar Silent o al menos tiene una idea de cómo hacerlo y creo que el programa lo tienen los demás y es una lástima porque si supieran hacerlo probablemente podrían haberse llevado esta serie estoy muy triste por el nivel de Odyssey la verdad conclusiones de la Odyssey muy mal muy mal Odyssey muy mal en esta serie sí conclusiones que Isurus deja de hacer piña bueno es que tienen que ir todos juntos por el amor por el poder de la amistad sabes si no ya me dirás agarraditos de la mano señor Maroder nada ya lo he dicho me da pena porque creo que han desperdiciado la mejor oportunidad de su historia eso lo saben ellos también pues ya estaría como también está grabado podéis darle follow y tal a las cosas aquí abajo de lo de YouTube que esto sí que se va a subir a YouTube un poquito más editado para que sea más digerible y os podáis ver la serie fácil y sencillo y para toda la familia podéis dejar comentarios lo que os dé la gana aquí como siempre apoyamos a Latinoamérica y a esas cositas y ala pasadlo bien chavales suscríbete y